Hola, aquí os muestro otro modo de usar un reloj de bolsillo. Se pronuncia algo así como Zotsuit, que en escrito es Zotsuit. Surgido en una moda del mismo nombre de los años 40, es usar el reloj de bolsillo en el pantalón, pero con una larga cadena para que destaque. Y como habréis visto en las películas, suelen sacar el reloj para darle vueltas. También existe una variante de este estilo que se cuelga en el chaleco, y que es el mismo que utilizaba el famoso personaje del 123 Don Cicuta. Pero obviamente este estilo tiene sus pegas. Si la cadena es demasiado larga, se puede enredar en la pierna y acabar tropezando, o que el reloj se salga del bolsillo. Como las cadenas de los relojes de bolsillo fueron inventadas para que no se te caiga al suelo, al ser demasiado largas te puede pasar. Así que este estilo tendrías que utilizarlo con relojes baratos. Si quieres evitar de que no se te enrede la pierna, asegúrate de que la cadena tenga una cierta longitud, evitando que el arco llegue a la rodilla. De esta manera, al mover las piernas, la cadena va hacia un lado. Y si acaso quisieras hacer ese estilo de darle vueltas, debes saber que si la unión de la cadena y el reloj es bastante débil, el reloj podría catapultarse provocando un accidente o un desperfecto. Por eso es mejor que te limites únicamente a consultar la hora sin más. Gracias. 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 Gracias.